y 20. Y Ana Cristina Olvera nos lleva hoy a una caminata espacial llena de sorpresas. Cuéntanos, Ana Cristina, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Adelante, te escuchamos. Hola amigos de Noticiero Estrella TV, espero que estén pasando una extraordinaria tarde de miércoles. Hoy nuestra caminata espacial la haremos con nuevos trajes espaciales. Les cuento. La NASA presentó los prototipos de sus nuevos trajes espaciales. Aquellos que portarán la primera mujer y el siguiente hombre que explorarán la Luna a partir del 2024 en el programa Artemisa. Uno de ellos está pensado para el despegue y la entrada de nuevo a la atmósfera terrestre. De color naranja lo han llamado OCSS, las siglas de Sistema de Supervivencia de la Tripulación de Orión, nombre de la nave que los transportará. Y el segundo, el cual fue modelado por Christine Davis, ingeniera involucrada en su diseño, está hecho para la exploración del Polo Sur Lunar. Y es llamado Unidad de Movilidad Extravehicular de Exploración, o EXIMU por sus siglas en inglés. Aunque recuerda a los trajes que utilizan los astronautas de la Estación Espacial Internacional para realizar sus caminatas espaciales, este nuevo traje es mucho más flexible. Incluso se mostró cómo pueden arrodillarse para recoger muestras, rotar la cadera y mover los dedos de la mano. Se pretenden que permitan paseos en la Luna y también en Marte de hasta nueve horas y que haya más tallas para acomodar mujeres y hombres de cualquier tamaño. Así se van alistando todos los preparativos para que la primera mujer camine en la Luna y pueda explorarla. Y la primera caminata espacial en la Estación Espacial Internacional de Puras Mujeres también se adelantó. Se hará mañana o este mismo viernes. Y por supuesto estaremos muy pendientes de los detalles. Para Noticiero Estrella TV, Ana Cristina Olvera. T-10, 9... ... ...